¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¿Qué es esta canción? ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¿Qué es esta canción? Los autos tienen seis ruedas cuadradas, dos menos uno son cincuenta y dos. En la cabeza se pone un zapato y una lombriz le pegaba a un león. ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¿Qué es esta canción? ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¿Qué es esta canción? A los diez años pesaba mil kilos, ahora peso diez mil veintidós. Tengo guitarra de treinta mil cuerdas y hasta la luna se escucha mi voz. ¡Qué mentirosa! 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 ¡ ¡Aquí terminó! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa que es esta canción! Y yo que nunca miento les digo ¡Esta canción no terminó! ¡Cálló! La que se ve ustedes Gracias.